El Cartel 2, la guerra total. ¿Qué tal esto? El símbolo de la libertad y yo volviendo a prisión. Todo empezó hace como cuatro años cuando la chanda esa de Martín González fue a visitarme a mí. Con el agentico San Mateos con el que se la pasa. Pero si usted me da la oportunidad, señor, yo le voy a contar la verdad sobre quién es la piltrafa de Martín González. Yo simplemente dije la verdad. Que Martín había hablado mucho. Que yo sí podía contar las cosas como sí pasaron, de verdad. Y después de que ese manillo éramos tan amigos ya. No juramos nunca zampear a nadie. Tocó. Y me convertí en el sapo. Pero el re sapo, el papá de los sapos. Yo le dije a Sam que yo todavía estaba muy conectado en Colombia. Uy, llegó la ley. Nos vemos. Puedo entregar a peces pequeños. Pero también le dije al man que podía entregar a los duros reduros. ¿Me entiendes? Como el cabo, don Mario. Todo era pura pajarilla mía, pero el man me creyó. Y en menos de lo que canta un gallo, vea. Espero que sepa usar su libertad condicional. Ah, no, sí, fresco, fresco. Ya ves que yo no la voy a amarrar, pues. No me vaya a quedar mal. No, 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 se lo juro, mi llave. Es que yo lo único que necesito es rehacer mi vida y ya. Por fin libre. Por fin en la calle. Por fin en la calle. Mis enemigos me querían pelar. Y mis amigos, también. Pero mientras acá llovía, en Colombia caía un aguacero ni el berraco. Una tormenta de pura bala y sangre. Para que vean cómo en la vida y la muerte aparece donde uno menos la espera, papá. Y mientras tanto, uno de mis peores enemigos se convirtió en mi aliado. Hágame el favor. Pero es que lejos de la tierrita uno agradece cualquier ayuda. Anestesia estaba colaborando con la DEA. El man no era sino un sapo, pero se creía tremendo agente secreto. Bueno, la verdad es que yo no me quedaba atrás. Y en México la guerra de los carteles se puso brava. Y claro, don Mario y el cabo ya tenían sociedades con los manitos, con los sombrerones. Y cada uno se mandaba a su gente. Esto era una multinacional, papá. Y ya está listo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De todo esto no quedó sino muerte, desolación, viudas, huérfanos, extraditados. Y como siempre, nuevos narcos. Mejor dicho, renacuajos. ¿Qué más adelante se iban a convertir en los futuros sapos? El cartel 2. La guerra total. Más guerra, más droga, más muertos. Es que mientras haya consumidores, esta guerra no va a parar nunca. En Caracol realizamos el producto que su audiencia está buscando. El cartel 2, una maravillosa serie que no puede faltar en su canal. Nos vemos pronto.